Y como pueden ver chicos, nuevo provocado canjeado Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido El signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios Y les donare 1000 de Rubux Que tal amigos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Como estan guapos y guapas El dia de hoy les traigo un gran video Porque como pueden estar leyendo en el titulo Les traigo un nuevo promo code que Roblox Ha lanzado para que todos lo canjemos Recuerden chicos que los promo codes Son codigos que se agregan a Roblox Y te dan items gratuitos Bastante epicos Asi que pues no te los pierdas Cangealos rapido porque incluso Dejan de funcionar porque Solamente estan disponibles por tiempo limitado Asi que chicos que esperan Sigan los pasos que les voy a dar ahorita mismo Y canjeen los promo codes Y perdonen de que me equivoque un poco al hablar Porque la verdad estoy super emocionado Ya quiero canjear este nuevo promo code Y se que tu tambien Asi que deja tu like en este video Si te gustan los promo codes Y quieres que Roblox siga lanzando mas promo codes Suscribete y activa las notificaciones Pongalas en todas Y para no perderte todas las novedades chicos Del canal porque estaremos trayendo Directo todos los dias De aqui hasta que acabe el año Regalando Robux Ya saben ustedes chicos Que tenemos un grupo De Que se llama Android Facito Followers El cual tiene una tienda De Ropa Ahi en Roblox Y pues esta tienda Pues se vende Vende bastante Y pues como pueden ver Tiene 4,421 Robux Y pues aca incluso tiene 1,700 Robux pendientes Osea De que se va a reventar de Robux Se va a reventar de Robux Y no deja de vender el grupo Y yo todos los Robux No los quiero Yo se los regalo A mis suscriptores En todas las transmisiones En vivo En los videos Asi que Si tu quieres Robux Deja tu like Suscribete Activa las notificaciones Vete a los comentarios Y ponos en buen video El signo de mas Y tu nombre de Roblox Estaremos mandándoles Robux Me iré a los comentarios Seleccionare a los ganadores Asi que Pues nada Les voy a dar chance De participar Revienten Revienten ese botoncito De likes Y suscribanse Y como les digo Activen las notificaciones Y ponganlas en todas Le dan click a la campanita Y le dan en todas Asi que Pues nada chicos Una vez informado eso Y bueno chicos No me enrollo mas Y comenzamos Ahora si Para canjear el promo code Chicos Lo unico que deben de hacer Es irse Ustedes van a estar viendo El video tal que asi En la descripcion Y en los comentarios Les voy a dejar un link El cual va a decir Nuevo promo codes Aqui Le van a dar click Como les digo No importa Es el mismo link Ahi se los voy a dejar En los comentarios O en En la descripcion Como se les haga mas facil Le dan click Y pues los va a mandar A esta parte A ver Ay no me cargan Parece que tengo internet Con un carton La verdad Pero bueno chicos Ahora si Vamos a comenzar Aqui Ya que los manda Esta pagina Que se llama Gaming Tech Ya saben ustedes Que esta pagina Es increible Y bueno chicos Ya que los manda Aqui a Gaming Tech Pues dejen les explico Pues solamente Como les digo Le van a dar click Al link en la descripcion Los va a mandar Aqui a esta parte Y pues aqui Los va a mandar A este articulo Que se llama Promo codes De Roblox Diciembre 2020 Pueden ver De que tiene Mas de Casi 2 millones De visitas Solamente este mes Y pues les digo Gaming Tech Es una pagina Super popular Tiene cosas Bastante famosas Tiene articulos Bastante chidos Y pues en este caso Este articulo Para los que no sepan Es un articulo Al cual si tu entras Pues te da Una lista De los promo codes Que acaban de salir Que estan disponibles Funcionando En Roblox Y pues esta super epica Ya que pues asi No tienes que andar Hey cuando salio Este promo code Cuando salio este Sino que solamente Te metes a la pagina Y te pones a ver Si hay un nuevo promo code En este caso chicos Esta pagina No se si tenga Una colaboracion Con Roblox O tenga A un desarrollador Que los este informando Pero en cuanto salen Los promo codes Aqui estan dentro De la pagina Asi que Pues nada chicos Solamente es cuestion De que ustedes La esten revisando Muchos me preguntan De que si como Me entero Cuando salen Nuevos promo codes Y pues solamente Yo me meto A la pagina Y me entero Porque pues ahi Estan agregados Porque la pagina En cuanto salen Los agregan Asi que Bueno chicos Esa es la pregunta Que queria contestar Y pues para canjear Este nuevo promo code Chicos Ustedes como les digo Le dan click Al link que tienen En la descripcion Se vienen a este articulo Bajan un poco Aqui les explica Todo lo que deben de saber Sobre los promo codes Como salieron en Roblox Como se crearon Etc Etc Y aqui en donde dice Lista de promo codes Activos En este boton rojo Le dan click Y aqui los va a mandar A este articulo Que como pueden ver Tienen mas Bueno Casi un millon de visitas Solamente este mes Y Bajan tantito Bajan tantito Bajan tantito Y se encontraran Con los promo codes Activos Toda la lista De los promo codes Activos Aqui te dice Que accesorio Te da Y pues nada chicos Siempre el ultimo Es el mas nuevo Asi que vamos a copiar El ultimo Lo copiamos Como les digo Venganse a la pagina Para que lo copien Correctamente El promo code Oficial Lo copian Asi como le hice yo Lo copian Y se viene aqui Donde dice Dale click aqui Y le dan click Y Simplemente ingresamos Ingresamos tu codigo Dice ingresa tu codigo Le dan canjear Y pues nada chicos Como pueden ver Solamente tienen que meter El codigo aqui Y le dan canjear Es todo Y pues Vamos a nuestro avatar Y Y como pueden ver chicos El gato Mago blanco Por fin lo tenemos Madre mia Y pues ayer Tambien dieron un accesorio De 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 gato Bueno no De gato De conejo Y pues nada chicos Ahora si somos Unos gatianos Robuxianos Y de todo Asi que Pero bueno chicos Ya saben que el link Se los voy a dejar En la descripcion Para que vayan todos Y participen En serio Les recomiendo mucho Esa pagina Ahi la tendran En la descripcion Solamente le dan click Y siguen los pasos Que les comente A continuacion Unos promo codes Nuevos Pues a un lado De ellos Dice New promo code Asi que pues Ahi lo van a saber Siempre estan al ultimo Y si es el caso Que ustedes estan viendo Este video despues Y Se van a la descripcion Y todo eso Pues si Han agregado Un nuevo promo code O en un minuto mas Agregan un promo code Ya que Yo termine de grabar Este video Y lo suba Pues ahi estará Asi que es lo epico De esa pagina Se las recomiendo mucho Vayan todos Y visitenla Porque seguramente Y va pasado Que suba un video Y ya salio otro Y ya sale otro Y Roblox No deja de subir Nuevos regalitos Y pues en este caso Dos promo codes Seguidos chicos La verdad es que Están super epicos Y pues nada Corran a canjearlo Link en la descripcion